Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje para los machistas y pajeros del mundo. ¡Córtenla! Con la obsesión con el sexo y con el aspecto de las personas, ¿sí? Yo me peino si quiero. Me pongo corpillo si quiero. En mis videos no hablo ni de sexo ni de si soy linda o fea. O sea que no me comenten, no les estoy preguntando si estoy haciendo humor. Pueden decir si es gracioso o no es gracioso. Con amabilidad, si no es una falta de respeto. Igual no sé para qué, quién es el crítico de Facebook o el policía para decir qué es lo que alguien tiene que postear dónde. Dejen de hablar de mi aspecto. Hablen de lo que yo hablo, ¿sí? Contéstenme si quieren. Pero no de mi aspecto ni de lo que me irían en la cama. ¡Idiotas! Aparte tengan en cuenta que si su comportamiento sigue así de sociópata, si todo lo que están dándole a las mujeres pueden recibirlo de un compañero de celda en la cárcel. No sé, capaz que están buscando el amor de su vida. Quieren encontrar el amor de su vida en la cárcel. Bueno, entonces van por buen camino. Pero mejor conseguir el amor de su vida en un bar de hombres, ¿sí? Mejor eso que estar jodiendo mujeres para después conseguir eso en la cárcel de hombres. ¡No rompan las pelotas!